¡Suscríbete al canal! 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 y el día siguiente, hay que tener un entrenamiento en el gym, donde tenemos un entrenamiento de peso, y un entrenamiento de peso y lo que tenemos. Entonces, estos dos o tres cosas sonidos, y cada día 7-8 minutos nos practicamos. ¿Cuál es lo que hay que tener en la dieta en la dieta? ¿Eso que tener una dieta en la dieta? ¿Eso debería hacer el resto de las cosas? Mira, yo me imagino que el perdedor que es nuestro estilo de pachistán, es muy importante, que el perdedor que el perdedor es el perdedor. Sí, yo le dijeron que hay unas zonas con disperas. Yo le dijeron algo un poco, podemos mostrar cómo se empezaron a la cunidad de cunidad. Si, vean en la cunidad de cunidad, las salas, los alimentos, las salas y las diferentes cosas. Y luego, cuando se se quedan en la cerradación, por lo que se se va a hacer sus cosas. Si, vean, si se vean esas cosas, se debe desistir de comer mucho problema. Entonces cuando se ha hecho una enfermedad de la enfermedad, como es una enfermedad de la enfermedad, entonces la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Y luego la enfermedad de la enfermedad, cuando se ha hecho 2-3 horas de entrenamiento, cuando se ha hecho 2-3 kg, cuando se ha hecho muy fuerte, entonces cuando se ha hecho todo el enfermedad de la enfermedad. ¡Marshala, tu te ha enseñado muy bien! ¿Cómo se puede hacer que estudie, y también hacer un practicante de 8 horas? ¿Eso no se puede hacer? ahora creo que muy difícil y muy difícil pero deba de trabajar con tu tiempo que yo me he dicho que hoy en día que los niños se retiran de su vida en su vida ¿No me ha gustado usar ecolar? Esto es lo que está en realidad No, mira, lo que estoy usando la mabalía desde hace tres o cuatro años que me ha estado usando la mabalía ¿Qué me ha llegado al primer mensaje de los niños? No, mi mabalía había usado por 8 o 10 años ¿Qué me ha dicho? Y no tiene interaccion con cuatro. No, también también hay que los mensajes, cuando vecten, si en la mossión de la vida, pero también están como un gran base, pero también tendrán mensajes y muchos fans. Pero creo que… Nosotros también estamos de fanos, así que estuvimos pidiendo muchas veces, pero sí tenemos tiempo para que cada día. Ahora voy a decir, como Anilatinge la participación del olympia, y si debes hablar de los challenges y si hablas de la suporte en su área, ¿cómo te respuestas has escuchado? Es que no hay desafíos, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, sí. Entonces, si willen dar otras mejores hasuedesisation de... ... mismo que la escuela como el Hockey Barcelona oửe de tradición deθεок, etc.. Y me parece que tanto Ciud kein Pseudo federales hemos llegado a hecho de Fort же, DE ACSTE необходимся por nuestro Secretario de Reforma. La totalidad debería valer nuestro papel. El número es deną bien. El número es verdiente, un número yo... Si é Xavier Fabiano entró a estar elegido en elcapacito, entonces vamos a ganarle del olympico myös en aleje pues... ¿Ahora de hablar de los medals? Me he dicho que en este momento, si nos vemos en este momento, ¿qué tal si nos hablamos de la lista? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? En este momento, estamos en el área de la vida, en este área de una academia, donde nos ofrezco a la gente a la gente. Y yo también también. Pero, lo que estamos hablando de la lucha, para que nos ofrezco a la lucha a la lucha a la lucha a la lucha. ahora en el país hay en el país, pero en el país hay más de 10 años de entrenamiento en el país en ese nivel de entrenamiento, entonces podrás ir más adelante, podrás ir más adelante, podrás ir más adelante así que si ustedes están en la primera posición y los demás de aprendiendo, entonces los esfuerzos de avanzar en el país, se despejando en el país nosotros estamos haciendo un esfuerzo, haciendo un entrenamiento, y alhamdulillah la oportunidad de ganar, pero el problema es que el primer punto de poder llevar a cabo por el equipo, el primer presidente de Páquina de Sports Board, y especialmente el presidente de Imeron Khan, ¿quién debe hacer una especial para hacer una forma de hacer que los tres o cuatro meses van, los los que comercian es deserving, como mi nombre lo que ha llegado, con su nombre es muy bien, tiene nuestro buen servicio de caraté, tiene nuestro destaque, y tenemos nuestro buen servicio de coca, en el equipo de las mujeres y en el equipo de los tres hombres se refiere a los hombres en el equipo de los hombres por eso vamos a ver que la gente se invita a las 10 mujeres y el gobierno solo para invertir en el equipo de las mujeres entonces vamos a llegar a la olympia como se hace que la gente se hace como se hace la gente pero como se hace la gente no, se hace la gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso es todo lo que solo me gustaría decirles que que voy a darle atención a su salud. Hay algo que nosotros los usuarios, ya que nosotros mismos ya que nosotros mismos son muchos más involucrados En ese sentido, hay mucho la atención a sus saludos. Entonces, me gustaría seguir a otros países y nhiều veces Entonces, que si la gente hace un trabajo en la noche, hay un trabajo en la noche, hay un trabajo en el día. Pero no hay un trabajo en el día. Así que debemos educar. Para que los días realmente se reales, si tu eres un buen trabajo, si tu eres un buen trabajo. Si tu eres un buen trabajo, si tu eres un buen trabajo para tu hijos. Mi había visto en un meeting en el business community. que había un meeting allí, entonces yo me he pedido que hay que que hay que salir de la tierra y que hay que salir de la tierra, solo en ese sentido que nos ayudamos a comer de la carne y a la casa pero si ustedes están bien, ustedes van a hacer mucho más activos. Por eso, por eso, se preocupar a su salud, una vez en la vida, me da cuenta que es muy importante. Muy importante. Bueno, también es que cuando se ha convertido en el presidente pero no puedo dar la jugación de la jugada de la jugada, no puedo dar apoyo y a funds no puedo dar la jugada. Y ahora mismo, por lo que en el gobierno de la jugada, porque en la jugada te lo debería darles una mensaje para la jugada, especialmente los que pueden apoyar, los que pueden apoyar, o los que pueden apoyar a la jugada con la jugada. Sí, cuando el gobierno de la jugada de la jugada, nosotros nosotamos muy emocionados, por la razón eso que el mundo se conoce como si puede ser el modelo de este tipo, quién es lo suerte y el día y el mundo se conoce y el concepto de este tipo de pesión es muy divertido en laantalidad y el mundo que te atreja tu si es una gran parte de este tipo porque tienes que encontrar tu mano al teto y el mundo se identifica que la gente sabe que el wrestler es lo que es un país donde hay un campeón y el mundo siempre era muy importante que estaría en subra ahora tenemos que tener un tiempo de la ciudad de Asia ahora tenemos que tener un tiempo de la ciudad de Asia pero no hay nada que haya campedio ve que no hay 30 juegos de la ciudad hay un activo de todo el país que los jugadores van a ir a suerte de la ciudad ahora no hay campedio primero que primero que yo voy a pedir que se pongan los jugadores de la ciudad y los que tenemos los jugadores Dr. Femida y Mirza entonces voy a pedir que se pongan los jugadores que si estamos en el límpeo que nos ayuden a la ayer, pero que queremos la la gente que necesitamos si, todos estos jugadores, nos ayudan a la más medal por la gente. Así que nos ayudan a la la más Pakistan. Bueno, ya sabes, muchas gracias y bendiciones y desean la gente. Y también hay un hermano que no se sabe que no se sabe que estudian o estudian, o qué hacer. Así que les saboremos, y este como la gente, que nosotros también lo vamos a ver así ahora lo vamos a dar la si insha'allá si insha'allá si insha'allá no no me voy a dar la chile entonces vamos a ver muchas gracias muchas gracias por todo por todo por todo por todo por todo por todo ahora me voy a break en la hora por mi hablado sobre el en algo que también con la ¡Suscríbete al canal!